El problema de Gurría no sólo es lo de su pensión, no, el problema de Gurría es que era secretario de Hacienda hace 25 años cuando se aprobó el Fobaproa, cuando aprobaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, en deuda de todo el pueblo de México. Tres billones de pesos. Ese es el problema de Gurría. Y la desvergüenza y el cinismo, y vuelvo a la hipocresía, de este bloque conservador corrupto que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México, porque están muy mal.